Desnudo y con lesiones apareció el supuesto cuerpo de Bastián Bravo, el joven que desapareció. Hace 70 días el cadáver fue encontrado en la Cuesta Loprado y será sometido a todas las pruebas necesarias para determinar su causa de muerte. Harta probabilidad que sea Bastián porque es aquí mismo. Puta, no lo queremos creer, más que nada eso no lo queremos creer, sabemos que él está bien, lo han dicho que está muerto, 100% confirmado. Es el comienzo del final de una historia que se ha extendido por más de tres meses. En el mismo sector donde hallaron su bicicleta, mochila y biblia, la PDI volvía a la búsqueda. Las esperanzas que alguna vez existieron comenzaron a esfumarse. Yo estoy muerto aquí en vida, esperando a mi hijo con fuerza, como mujer. Él no quiere volver a lo mejor porque le quiere embarrar la familia, ¿qué más va a querer? Que debe estar apenado, no debe tener fuerza, pero si llega nosotros le vamos a tener toda la fuerza del mundo. Es que ahí estaba, en un lugar de difícil acceso, al parecer desnudo, solo sin nada a su alrededor. Existe un 95% de probabilidades de que el cuerpo sea el de Bastián Bravo. A ver, evidentemente que a primera vista y de acuerdo a las características del cuerpo encontrado, este se asemeja, digamos, a la persona de Bastián Bravo. La búsqueda fue intensa, la investigación que viene es aún más difícil. Se han realizado masivos operativos en distintos sectores de la capital. Cadáveres, entrevistas, incluso hasta los padres de Bastián hoy están presos, acusados de abusar sexualmente de él y de su hermana de tan solo seis años. Es uno de los motivos por el cual supuestamente escapó y se le perdió la pista. Sus fichas médicas, incautadas hace cerca de un mes, entregaron datos relevantes. Había que volver a la cuesta Loprado. Imágenes satelitales entregadas por la Fuerza Aérea, Brigada Canina, decenas de detectives. Todo finalmente resultó ser necesario. Si recordamos, el hallazgo de la bicicleta y del bolso de Bastián fueron en la cercanía de la caletera que va a la cuesta Loprado, que sería en este sector. Con esta fotografía aérea proporcionada por la Fuerza Aérea de Chile, logramos determinar cuáles podrían haber sido los caminos que él habría seguido, ¿cierto? Si es que la hipótesis de nosotros era verdadera. Las caras de tristeza se multiplicaban tanto en los cerros como en la casa del joven de 20 años en la comuna de Estación Central. Todavía les resulta difícil creer que Bastián esté muerto, que se haya suicidado no descarta ninguna hipótesis, tampoco la Brigada de Homicidios. ¿Cuántos días estuvieron aquí investigando y no se supo nada? Y ahora que pasó más de un mes, se encuentra el cuerpo, nada que... O sea, no sabemos qué pensar. El primer examen externo del cadáver, insisto que externo, no arroja lesiones de las terceras personas, solamente alteraciones producto de la pucefacción, con la posibilidad de que los depredadores del sector puedan estar junto a estas personas y puedan corroerla. Será el servicio médico legal el encargado de confirmar la identidad del cuerpo encontrado un 21 de enero a eso del mediodía en los cerros de Loprado. Suicidio, homicidio, accidente, es lo que ahora debe aclararse.